Espero que Roxo tenga razón Lo has dicho antes de que se terminase Ni lo aprovechó Y si también tengo que decírselo Ay, pero ahora ¿Por qué estoy confundido? Antes era muy feliz Pero ahora ¿Qué es lo que cambió? Piensa Pero normal, hasta que llegó ella Cuando la admiro, a veces me vuelvo loco Y es que, aún así Pienso de que es mi amiga, pero aún así Me gusta ser su novio Pero si tú quieres bañarme Cuando subo videos románticos Me podía eliminar, ¿no es así? Ay, yo no sé qué hacer Y si tal vez Roxo tenga razón Vamos, Pip Cuéntame de lo que sientes a mí Ay, no, es que Me gusta como amiga, pero siento Algo más Y es que no sé si decir la verdad Pero mi corazón Me lo impide Vamos y lo ya Vamos y lo ya Vamos a seguir lo que estás deseando Vamos y lo ya Vamos y lo ya Mejor me retiro Antes de que lo cague Vamos, Pip Cuéntame Lo que sientes a mí Vamos y lo ya Vamos y lo ya Mejor me retiro Antes de que lo cague Vamos, Pip Vamos, Pip Vamos, Pip